¡Comenzamos! 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 El Valiente y el colorado El Valiente y el colorado Las peleas de gallos conocidas Muy conocidas aquí en la feria Ya es tradición La semana pasada hablamos de toros Hablamos de diferentes eventos ya Pero hoy tocan los gallos Los gallos, un elemento principal de la feria Ya que sin gallos también no hay feria Así es pues, cabe mencionar que Las peleas de gallos Este, es un himno Ya es una canción Es el himno que representa a la feria de San Marcos Exacto La pelea de gallos, ¿verdad? La pelea de gallos, como lo decimos, estás escuchando en el fondo, nuestra pelea de gallos. Y vamos empezando a hablar de lo que son las peleas de gallos aquí en Aguascalientes. Las peleas de gallos ya tienen más de 100 años aquí en Aguascalientes. Aquí celebramos con cada año en la Feria Nacional de San Marcos. Empecemos con el primer palenque, el palenque de la primavera. ¿Dónde crees que está el palenque de la primavera? El palenque de la primavera, pues... Yo creo que en la calle de la primavera. No, no, lamentablemente no. Se encontraba en lo que es ahorita actualmente el Colegio Portugal. Ah, ok, perfecto. Esa casa antigua, muy bonita, rústica, que recibió a todos los feriantes, a los galleros, muy destacados en esos tiempos. Llegaban ahí a apostar a sus gallos, a hacer apuestas de todo tipo, ya que era palenque y casico. Sí, claro. Y en esos tiempos empezaba a lo que eran los eventos de artísticos. Los artistas que llegaban, por ejemplo, de ese tiempo. En ese tiempo empezaba a Luis Ante Fernández. Presentaba a diferentes artistas, muy destacados en esos tiempos. Y con el paso de los tiempos, ese palenque se hizo muy chiquito, a necesidad de todos los clientes, porque ya pasan millones en ese tiempo. Hasta que se creó el palenque, el palenque, se llamaba, si no me acuerdo, las playas. Las playas. Las playas. Ese palenque ya no existe, acabo de destacar que ya no existe, porque estaba en lo que es J. Pani. Cuando estaba el andador J. Pani, ahí estaba todo el palenque. Pero con el paso del tiempo se estuvo recondido. ¡Felicidades, mi hambre! 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 Tenemos que te invitar a despechar mi don hermano Ay, yo no te la que invitar, bueno, aquí está, te la trajimos Ay, Freddy, ¿qué dijiste? Ya lo iba Ya me cancelaron Amigo, está duración Ay, no, no, no No, no, tú también Sí, pues el tomate es culpable Como muchos años, no, Freddy Y que cumplamos muchos años aquí Exacto, exacto, como dice su director Entonces, sígansela pasando bien Continúen con el programa Y yo ya me voy a mis labores ¿Ahora está algo por mí? Así queda Felicidades mi Freddy Muchas gracias Bueno, pues confío ¿Qué te pareció esa pequeña sorpresita que armamos? Y es que a Jessy O que se sienten las piernas de ahí ¿Qué pasó? Fuerzas convenciones aquí Me agarraron así que de sorpresa pero... Así que muchas gracias Hasta se me sale el corazón ¿De emoción? ¿Pero qué opinas de esta sorpresa que te...? Me emocionaste que me agarraron de sorpresa. ¿Daleándole todo el día? No, yo ya estaba preocupado porque dije... Me avisan de última hora que Marichu, que es mi conductora... ¡Mano de él! Que no iba a venir. Y de repente... Me descargaron. ¿Qué pasó aquí? No, pues muchas gracias. Ahora sí que deseándote lo mejor. Ah, muchas gracias. Me quedé pendiente de lo de Palenque. Gracias por la música. Estaba platicando de que es el segundo Palenque, que es el de las playas. Localizado ahí en alrededor de Potapán y que realmente ya no existe. Hasta que en el año de 1974 se crea el Palenque Federico Méndez. Actual Palenque de las playas, que es el de las playas, de la Feria Nacional de San Marcos. Pues ahora sí que es sorprendente, César, que esta tradición ya lleve tantos años y que se ha ampliado en el aspecto que ya el lugar donde es recinto de peleas de gallos, de estas instalaciones modernas, ya han sido ampliadas, han sido modificadas y repito, los cambios siempre han existido y que se han vuelto, se han convertido en una tradición tan importante en la Feria de San Marcos. Sí, porque básicamente son pelas de gallos y la variedad, que es una de las variedades más importantes de todo el país, ya que vienen artistas muy destacados, por ejemplo, que vienen en este año, vienen diferentes bandas muy buenas y artistas que son de talla internacional. Así es, y pues, Marichuy, ¿a ti sí te gustan los gallos o...? Mira, a mí me gusta la bonidad. Sí. Sí. La verdad es que no, no, no... Nomás, no me gusta comérselos. Exacto. Fíjate de qué, me he dado cuenta que me había comido alguno, pero... Ya lo decimos, si te come uno la carne de caballo en lugar de res, que no te puedas comer en un dado momento carne de gallo en lugar de porno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues sí, muy bien, pues es cierto. Yo creo que no debe haber mucha diferencia a la saboreal, ¿verdad? Exacto, nada más que a lo mejor la sentimos más dura la carne, que es una diferencia. Es que sí. Dice que cuando comes carne de toro, normalmente te dicen que es muy dura precisamente por el acidez. Entonces yo creo que debe ser lo mismo. Sí, verdad. Cuando se, oye. No, pues sí. Me da el susto que me mete Marichuy, lo que tengo duda. Hay que probar. Exacto. Exacto y así. Bueno, pues miren, comentándose, regresando a este tema del Palenque Cayero, es muy importante que se han cruzado en este Palenque, desde la primavera hasta el actual Palenque de la Feria. Artistas muy destacados y, por ejemplo, han pisado en este Palenque por cabello. Así que, claro, este año viene el Palenque de las Estrellas, pero no nos adelantemos porque más adelante veremos qué artistas vendrán al Palenque y también al Juro de las Estrellas. Así que para que, recuerden, los dejemos picados. Entonces ya por ahí se rumora y ya sabe quiénes van a venir. Ya están confirmados. Ya ahorita les vamos a dar a conocer todos los artistas que van a venir al Palenque y al Juro de las Estrellas de este año 2018. Perfecto, pues ahora sí que vamos a continuar. Entonces, con lo de los anuncios... No, todavía no. No, ya nos queremos ir. No, ya. Es que tu rebanada de pastelera de cancha de manichuel. Es de cancha de manichuel. Es de cancha de manichuel. No, sí, como que, como que ya nos vamos. Sí. Le vamos a un corte. Es que se ve tan antojable. Ya está el cuchillo. Pues si alguien quiere una rebanada, los invitamos para que se vengan. Se vienen acá a las oraciones. Nomás no hay que decir la dirección para que se vengan. Consegan, hermano. Consegan, hermano. Consegan, por favor. Exactamente. Se aceptan canos. Se aceptan cheques de arriba de los 100 mil pesos. Se aceptan casas. Se aceptan... Se aceptan lo que se pueda. Perfecto. No, hombre, no. Bueno, es más. Una vez vamos viendo a ver como con qué te vas a ir regalando ahora con el palenque. Qué artista te vas a regalar para irte a los gallos en el palenque. A ver, Reddy, ¿cuáles son los que? Fíjate que la variedad de este año, fíjate que los tres grandes que vienen al palenque para que pongan mucha atención y que por cierto ya algunos ya agotaron existencias de boletaje. Exacto. Viene Alejandro Fernández, chicas. Como tradición. Y chicos también para los que les gusta, ¿verdad? Exacto. 20 y 21 de abril viene Alejandro Fernández, viene el Buki Marco Antonio Solís, un señorón que por cierto cabe mencionar que el año pasado estuvo en la Plaza Monumental y llenó la Plaza Monumental de Toros a los 300 grados, ¿verdad? Que ningún artista ha llegado a tanto, ¿verdad? 17 mil espectadores. De más de 17 mil espectadores, entonces ya se imaginarán si viene a este lugar que es un poquito más chiquita a comparación de la Plaza de Toros, pues prácticamente yo creo ya en el boleto, pero viene el 4 y el 5 de mayo al Palenque de la Feria y también viene el 25 de abril que es el día principal de San Marcos, viene Emanuel y Mijares. Exacto. Exactamente, Freddy. También vienen artistas muy destacadas, por ejemplo, abriendo el Palenque, Banda MS. Banda MS. Que a mí me gusta mucho porque alguien me quiere llevar. Exacto. Exacto. Este es un regalo de cumpleaños para Freddy, que voy a declarar. Exacto. Para quien me quiera conquistar. Y con esto van a abrir, o sea, fíjate. Este es el radio y se hace noticias porque ahí estamos dando a conocer todos los datos más relevantes del Palenque y del Poro de la Estrella. Ahí publicábamos, Marichu, que se ha gustado. Ya tengo el Palenque. Creo. Ya salió tu calentro. Para que les recomiendes que estén ahí al pendiente para que sepan la variedad de los artistas, ¿verdad? Exacto. A otros artistas que vienen al Palenque, Alfredo Olivas, Napoleón, un hidrocálido talentoso. Sí, claro que nos sentimos 100% orgullosos de entrar. Exacto. Un abrazo a Napoleón. Rake, clásico también en el Palenque, al igual que los tucanes de Tijuana, Ana Bárbara. Calibre 50, Río Roma, viene el 26 de Abril. Chuy Lizarraga, el 22 de Abril. Duelo, el 24 de Abril. Pancho Barraza, 29 de Abril. La talentosísima, perdón, me gusta muchísimo, Nenel Conde. ¿Te va a aclarar? ¿Te va a aclarar? ¿Te va a aclarar? Creo que el de las dos. Las dos, las dos. Las dos, las dos. Cabedosa del bombón. Que vivo. Continuando con el Palenque. El Bronco viene el 1 de Mayo. Morá, Tardeada, el 22 de Abril. Grupo Cañaveral viene el 17 de Abril. Y terminando también con CD9, una tardeada con ellos el 29 de Abril. Y cerrando el Palenque con los comediantes, típicos comediantes que amenizan la feria. Que vienen en este caso el norteño, el costeño y el indio Brian. Así es. Pues, Marichuy. Dino solamente 3.3. Mira, yo iría a ver a Rey, iría a ver a Carlos Rivera. Venga, el palenque. Y... Y... Déjame te digo... Alucita la elección. Alucita la elección. Alucita la elección. El día 15 de Abril y la verdad... Sí, que ya no se había visto en el Palenque. Alucita la elección. Alucita la elección. Alucita la del barrio. El año pasado que subió en el foro de las estrellas. Sí, no. Y que era algo que no nos imaginábamos porque uno dice... Son artistas pasados. No, no, no. De pasados. Artistas taurios. Hay muchos dolidos que le encantan. Sí, pero hay muchos dolidos. Hay muchos dolidos que les encantan ese tipo de música. Por eso te digo que invitan a la elección de las que abastan. Abastan todo. Abastan todo. Mujeres porque cómo tratan los hombres. Ay. No, no, no. Es por tan mal que quieren. César, dinos tus tres artistas. ¿Por qué no? Napoleón. Napoleón, sí. Lo gusta mucho cómo canta. Freddy, tus artistas. Pues ya saben. Ya saben. Banda MS. Ya uno. Banda MS. CD9. Banda MS. Banda MS. No, claro que no. A mí me gustaría ir mucho a la banda MS. ¿Verdad? Ajá. Banda MS y banda MS. Oye, gracias. No, también me gustaría ir mucho a Marco Antonio Solís. O sea, a Vergo porque por ahí ya me platicaron que trae muy buen show. Y la verdad también me gustaría ir a ver a Carlos Rivera, que no soy muy fan de sus canciones, pero me platicaron que trae muy buen show, trae hasta bailarinas y todo. También estaría bien. Sí. 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 A Fredito. No, porque aquí estoy. No, no, ya estoy en serio. Es que no le basta. Y la verdad es que es muy difícil de tantas artistas que vienen. S de 9. No. S de 9. Artista de Closet. Es lo que tiene. No, yo creo que también sería como entre Rey, o Carlos Rivera, si tiene buenos gustos. Obvio. Así que dices no como el hermano. Exacto, no le está la concurrencia aquí. No, pero mira. Hablando de Carlos Rivera, es muy buen artista, no se vayan por el físico nada más señoritas. No, 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 no para nada, no, ni siquiera nos hemos fijado en eso. Ya para entrar en cuestiones de líos, no es así, pero ahora sí que depender artistas, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Recuerda que estás escuchando de todo un poco a través de la señal de CC Radio, tu radio favorita. Abrolitos. Excelente, mi querido Freddy, vencido. Me la esperaba No, yo dije, ¿ves a un marichuy? No, la voy a matar y grita Sí, sí, te oí Estabas escuchando todo Estabas escuchando todo Ya, ya me dijeron Y te dijeron Un poquito, marichuy partido No, 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 ya sé Hasta allá oía que me subaban los oídos y toda la cosa, pero bueno Ya, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cortar la rebanada? ¿Vamos a intentar la rebanada? ¿Vamos a intentar la rebanada? ¿Viste que me quiera una regada por cierto? Ah, ¿qué pregunta? Vamos a regalar un kit de cabones naturales para... Mira, por ahí hay... Mira, de vino tinto anti-oxidante para pierdes cerca y regenerando Y viene el kit bien completo, para que se pongan bien atentos porque vamos a regalarlo Ah, yo les traje unos sobrecitos de mi abundancia, eh, también les voy a regalar 10 sobrecitos para que también se pongan ahora sí que en contacto con nosotros y todas las personas que se pongan en contacto con nosotros se los vamos a regalar y tenemos boletos y tenemos boletos también para las carreras del F4 para que estén ahí pendientes en contacto con nosotros y nuestra carrera ¿Los clientes? ¿Cuántos instaladores? ¿Cuántos instaladores? ¿Cuántos instaladores? Claro, para que vayan a las instalaciones No, no, 100% de la patología. Estamos en Venezuela, Carranza, 202 zonas en el centro de la ciudad de la ciudad. Ya estaba el perdí con los negros. No, te muevan de paquita. Sí, me muevan todo. Ya tenía todo planeado. No, 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 no. No, 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 no. Hay que ir a Aguascalientes en una de las ciudades con mejor nivel de característica. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias a Jessica que nos está mandando saludos y muchas gracias por tus felicidades. Anden ahí, escriban en comentarios para mandarles saludos y también para que estén pendientes porque vamos a hacer también una dinámica para que se queden los regalitos. Y regresamos a este, tu programa de todo un poco y pues ahora sí que estoy muy feliz y estoy muy contento la verdad porque ahora sí que entraron estas personitas que yo adoro y quiero mucho. Me trajeron un pastel. ¡Barbero! No, 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 es que la verdad es que para nosotros es un placer. Somos porjanas de este radio. Exactamente. Somos muy admiradoras. Exacto, claro. Miradores todos. Wow, pues muchas gracias a Jessica. Quisimos festejarte y aprovechar también este, que, pues bueno, el día 4 de marzo fue el mío, ¿eh? Para que se la sepan. Así que pues de una vez a lo dejamos. ¡No se sucede! Anotándolo, por favor. Nosotros somos de marcianos. Somos marcianos. Por eso nos entendemos. Hay química, aquí detrás. Y por ahí ya tenemos saludos de Facebook. Vamos a mandar los saludos que tenemos a Facebook. Tenemos saludos a Jessica que... Nosotros ahora sí quieren... Que te den la presentación. Muchas gracias Jessica. Muchas gracias. Saludos y un fuerte abrazo también para César Rodríguez. Tocayo. Y... ¿Y quién? ¿Qué quiere pastel? Ah, ¿qué quieren pastel? Pues sí. Eso también, mira. O quieren que veas que tenemos la mordida al pastel. No, no, no. No, sí. Que veas, que veas. Que cae y... Que le muerda, que le muerda. Y seguimos. Sí, chicos, váyanse. Ya que están ahorita tomando en consideración que están dentro del programa, les queremos pedir que vamos a dar dos regalos. Bueno, un regalo que es precisamente unos jabones artesanales que, bueno, la verdad están bellísimos. No saben. Yo vi uno de rosa mosqueta y uno de colágeno. Bueno, vienen varios. O sea, así que váyanse empezando a notar porque los vamos a aliviar. Y adicionalmente también vamos a regalar lo que son 11 sobrecitos de la abundancia. Estos sobrecitos sirven para ponerlos en el dinero, para que les rinda su dinero. Tienen un mantra muy poderoso que yo les puse, que al final de cuentas sirve para... Me imagino a Marichuy así de pum, pata, 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 pata. Exacto. Así les dicen que estos son sobrecitos para que los pongan dentro de su cartera y entonces les rinda su dinero. ¿Vale? Entonces son otros sobrecitos para que se vayan a anotar. Y que por cierto, Marichuy es tan bonitos, tan pesaditos... ¡Ah, es que tienen dinero! ¡Ah, sí! Tienen dinero. ¡Ah! Oiga, pues muchas gracias. ¡Ah, muchas gracias! ¡Pasenme uno! ¡Pasenme uno! No, a ustedes también les voy a regalar otro. Pero estos son para el público, para todos. ¿Cuál es la dinámica que vamos a... La dinámica es básicamente que nos digan qué es lo que más les gusta de nuestro programa. Así es. Así que comenten ahí este... a través del video para los que nos están escuchando a través de la señal de CC Radio. También se metan a la página oficial de CC Radio MX. Por ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo para que comenten y por ahí comenten. Sabes qué, yo me quiero llevar mi regalito de la abundancia y lo que más me gusta del programa es esto. Es esto. Y al final vamos a decir los nombres de las personas que se los hayan ganado. ¿Sale, vale? Sí. Lo que más me gusta del programa es Feridita. ¡Ala! Se la ha pasado porque es su cumpleaños. Exacto, exacto. Vamos a hacerse los baños. Muy bien. Y bueno, pues entonces continuando, ¿qué más nos tienes mi querido César? Uy, pues tengo muchas cosas todavía de Palenque, hablar de toda la historia. Hay historias que dicen, no, no hay para acabar. Artistas importantes que han pisado y lamentablemente ya no existen en vida, pero se quedaron en canciones muy importantes. José Alfredo Jiménez, a Bigno, a Nuestra Palenque, Juan Garrel, que lamentablemente fallece hace más de un año y medio. Pasó al siguiente nivel. Pasó al siguiente nivel, exactamente. Pasó al mejor nivel. ¡Ay, mortal! ¡Ay, mortal! Ya, claro. Al igual que Vicente Fernández, que se acaba de retirar hace dos años, que ya por su nivel temprano no pudo seguir adelante con el... Sí, oye, ¿sabías que con respecto de Vicente Fernández, todas lo que son sus portadas, se sacó fotografías cuando él tenía 30, 50 años de edad y que por eso es que sus portadas de sus discos se ven muy joven. Pero ya, mitad, mitad. No, 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 pero Vicente, de verdad, se han pensado de esa manera hacer, sacarte muchas fotografías cuando todavía, digamos, el tema era muy joven, todavía guapo, todavía de alguna manera fortalecido. y que todos sus discos tienen ese tipo de portadas es un mercado muy importante exactamente artistas por ejemplo ya mencioné Vicente Fernández, José Pedro Jiménez Juan Gabriel, han visitado otros artistas que ya lamentablemente para que tal vez ha revisado el palenque que llenaba el palenque demasiado llenaba esa artista muy destacada aquí en Aguascalientes otro artista que puede haber sido, recuerden algunos si aún los hayan recordado yo me acuerdo que estuvo aquí bueno no me acuerdo, yo me acuerdo que mi papá me comentó que había venido el Pirulí el Pirulí había venido y es el Pirulí, fue de los cantantes que bueno que anteriormente eran de los que enamoraban cuando ellos eran jóvenes o sea, mi papá tiene más de 60 años pero era de esa época y de cuando estaba Enrique Guzmán y todo eso claro, hablando de Enrique Guzmán también ha venido a Palenques a esa posta a mí de los artistas María Rictórico que ha venido artistas de Rock and Roll porque ese palenque cruza de diferentes géneros Rock and Roll ha empezado Rorteño Alejandra Guzmán Rorteño 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 María Rictórico o sea, lo que tuvo una vida un año o sea, Luis Miguel no lo llenó y lo curioso es que no lo llenó cuando te llena el Auditorio Nacional no te llena el Palenque porque no es un artista de Palenque hay que aclarar por ejemplo Luis Miguel como tú dices Marichoy no les ven más artistas pero escenarios así masivos no, claro es que él masivos, pero él aparte deja el espectáculo que él trae automáticamente te genera para una estrategia de esa magnitud el pequeño como que no sabe qué hacer porque no está acostumbrado claro no es una misma rutina de siempre porque se les sale más corto y ellos están acostumbrados a esplayarse en arenas grandes en lugares gigantescos enormes porque traen sus escenarios o sea, traen enormes traen su traen todo de más de 50 personas hasta 100 personas que son entre bailar de hecho porque Ricky Martin no se ha presentado en el Palenque porque son cantantes que son desenocenios muy grandes que no les gusta en un dado momento sentirse aprisionados y sentirse en pequeñitos exactamente por ejemplo Gloria Trevis no es lo mismo un show que tiene por ejemplo en escenarios grandes a un Palenque porque básicamente canta y en los escenarios grandes baila todo el tipo de cosas que hacen al igual que otros artistas obviamente ha pisado el Palenque Kava ha pisado el Palenque y otros tipos de artistas que han llegado han llegado el Palenque con grandes eventos y la gente responde muy bien pues ya ahora sí que ya está en medida de cada quien ir y a disfrutar de este show de esta gran variedad que la empresa Realística Diamante cada año varía y cada año trae a los mejores artistas y que pues también al tema que acabamos de ver de lo que es la pelea de gallos también trae los mejores gallos los mejores peleadores ¿verdad? entonces ahora sí que ya está en cada quien ir a disfrutar al artista o a la pelea que más les complazca ¿verdad? entonces ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos hasta tu programa de todo un poco? recuerda que estás escuchando C.C. Radio tu radio favorita ¡Viva Guascadiante! ¿qué? lo de la feria güey el video de la feria ¿qué? no corte comercial el video de la feria no es que no está siguiendo el guión ¿eh? a ver si sigue ya no lo sigas no lo sigas ya no lo sigas a ver si sigue a ver si sigue eh presentación para esta no falta nada no te va a enseñar no lo sigan yo no ya no ¿verdad? no porque ya por ejemplo que seguimos después no ya yo mi tema mira ya ahorita mejor mis temas ay ya ya aquí nos quedan las seis ¿mi tema? si si nos lo vamos cuando te lo muere tenemos la canción que te toca ya te toca chicos muchísimas gracias por estarnos acompañando gracias 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 también no no pues esto ni en el reporte ustedes sigan viendo ese tema lo que quieran este fuera fe es que seguimos con con los temas y algo vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer para qué necesito quieres o quieres a ver no lo he dicho de tengo varios tengo no lo he dicho ¿Estás escuchando C.C. Radio, desde Aguascalientes, México? ¿Ustedes amigos radioescuchas de C.C. Radio, su radio favorita? Yo soy su amigo y servidor Ismael Moral y les traigo toda la información más relevante del mundo del espectáculo. Como sabemos, falta menos de un mes para que dé inicio la Feria Nacional de San Marcos 2018 y hay muchos eventos confirmados. El primero de estos es viernes 3 de abril en la Plaza Patria, a partir de las 6 de.m. donde se llevará a cabo la coronación de Reina. Esta coronación de Pamela I, por cierto, es un evento totalmente gratuito. Y la semana pasada, patronato de la Feria, ya anunció que artista será el encargado de esta velada. Ya que no saben quién es. Es nada más y nada menos que la arrolladora Banda Limón de René Camacho. Esta banda que habla de mucha gente. Por cierto, la respuesta del público ante esta noticia fue muy positiva. Les comentaban ahí que ahora sí se lucieron. Les esperaban con ansias este día y pues esperemos que sea un éxito esta gran noche. A propósito de estar hablando de la arrolladora, les comento que esta semana les generaron un videoclip de su más reciente sencillo que se titula Palisar y Calista. Este video fue grabado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde Jhonny, quien es el vocalista de la banda La Arrolladora, pues es el protagonista de esta historia. ¿Quieren pastel muchachos, muchachas que nos ven? Y la verdad es que es el protagonista de la banda La Arrolladora, pues es el protagonista principal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, mejor pastel! Yo tengo que parar y comprar pastel. Ya no la trata igual. Y por su parte la... ¿Mira qué? ¡El bizo! a sus amigos. Está muy rico el pastel. Lo hace de una manera muy especial. Le deja una nota diciendo que está embarazada. Lo que ha trabajado. La es la mano toda. Ahora sí quiere sacar. Este video corresponde al tema incluido en su próximo álbum titulado también Calidad y Cantidad que estará disponible a partir del próximo 23 de mayo. Así que hay que estar atentos a esta fecha para escuchar este álbum de La Arrolladora que por supuesto será un rotundo éxito como siempre. Estás escuchando César Radio desde Aguascalientes, México. Y seguimos aquí con su programa de Todo un Poco. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos felicitando a Alfredo por su cuchillera. Así es, Marichu. Y aquí ya tenemos el pastel. Ya ahorita me acabo de comer una cereza. Ahora sí me comí la cereza del pastel. Literal. Y pues sí, está muy rico. La gente que nos está viendo de Facebook hasta se les antojó, ¿verdad? Sí, yo se les aseguro. Y fíjense que también estamos regalando boletos para las carreras que van a hacer el día de mañana y el domingo. Ahora sí que para quien guste. Para quien guste. Son las carreras de la Fórmula 4 que es la antesala de la Fórmula 1. Así que van a ser en el óvalo a partir de las 9 de la mañana. La entrada es gratis. Los niños no requieren boleto, pero los adultos sí. Así que César Radio tiene una gran cantidad de boletos para todos nuestros radioescuchas y todos nuestros seguidores. Así que si quieres boletos comenta a través de la transmisión vía Facebook que quieres boletos con tu nombre completo para que te lleves tres pases dobles. Así de fácil y de sencillo. Pero también recuerda que tienes que darle me gusta a la página y también compartir, ¿verdad? Y Mariciu, ya tenemos un primer ganador de tus... De los sobrecitos. Vamos a darle a ver. Mira, dice César Osvaldo Rodríguez que es Rodríguez Sánchez que ya es ganador de este pequeño regalito que trajo Mariciu. Y ahora sí que ya al final del programa vamos a decir dónde vengan a recogernos para al final de cuentas ya eres un feliz ganador. Así es. Y dice, me gusta el programa que es muy versátil y hay de todo. Además que... Además de que hacen el rato muy ameno. Muchas gracias. Claro que te digan eso. Sí, sí. No, pues muchísimas gracias. Así que esa es la idea. Esa es a Osvaldo que se lleva a su abuelito, ¿verdad? Exacto. Pues bueno, ahora vamos a continuar con este tema de lo que son las relaciones después de una ruptura amorosa. Fíjate de que... ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Lo que pasa es que ahora actualmente pues nos damos cuenta de que ya hay muchas parejas que pues se han separado por circunstancias igual adversas. O sea, puede ser que a lo mejor no tienen compatibilidad en caracteres, a lo mejor igual tenían expectativas demasiado elevadas y que no fueron cubiertas y pues bueno, tantas cosas que de alguna manera se dan pareja. Y que ya lo habíamos visto en nuestros programas anteriores que por cierto tú también tuviste una conferencia en la Casa Perán acerca de un tema muy importante del tema de ya no te deseo, donde se pierden esas pasiones, se pierde ese amor, ese cariño y que este tema va relacionado, va conectado. Lo que pasa es que se van conectando un tema con el otro y más que nada porque qué es lo que sucede posteriormente a que se da la separación. Fíjate de que muchas veces como por ejemplo en el caso de la mamá cuando se queda con los hijos se siente culpable por el hecho de que ya no va a tener como por ejemplo en el caso de al padre dentro de la mamá porque muchas veces el padre se separa de la relación familiar por los que tú quieras pero normalmente siempre la mujer se queda con los hijos. Entonces a veces la mamá se siente culpable en esa situación porque piensa que ella provocó hasta cierto punto el hecho de que se hayan separado. Ahora, también se siente culpable porque también resulta de que ella también tiene derecho a rehacer su vida pero muchas de las ocasiones no lo hacen porque como tienen hijos y sienten la responsabilidad plena de sus hijos entonces ya de alguna manera no se sienten libres de tener una relación con otra persona. Llega desafortunadamente una profunda depresión en el caso tanto de la madre como por el padre. Pues creo que afecta a toda la familia. Díganse que en primera instancia los primeros que son que se sienten más dolidos de todo esto son los hijos. ¿Por qué los hijos? Porque normalmente muchas de las ocasiones cuando estamos nosotros niños o cuando estamos adolescentes no entendemos por qué nuestro máximo pues nuestro ídolo llega a caer ¿verdad? de una forma estripitosa que nos llega a afectar tanto que nos duele cuando estamos chicos y en el caso de los papás también es una depresión ¿por qué? porque de alguna manera era como una idea que se tenía de un matrimonio para toda la vida porque comúnmente esa es la idea que era para toda la vida y pues no o sea las relaciones desafortunadamente ya actualmente ahora sí es que por X o por Y llegan a esa etapa de tomar esas decisiones que la verdad son decisiones muy fuertes decisiones que marcan la vida tanto de la pareja tanto de los hijos si los tuviesen pero aquí existe es el tema que tú nos traes ¿cuál es este segundo paso cuando sucede esto? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿qué es lo mejor que se debería de hacer? fíjate que normalmente en este caso cada uno de los de los padres en este caso de los cónyuges deberían de tomar una terapia para resolver los problemas que se provocaron dentro de la relación ¿por qué te digo esto? porque posteriormente se vuelven a hacer nuevas relaciones que son las familias partidarias entonces cuando estas personas llevan la problemática que tuvieron en su primera relación se la llevan al segundo y entonces llevan una carga que al final de cuentas no terminan de sanar las heridas entonces lo ideal es ir a una terapia en la cual empiecen a hablar de cuáles fueron los problemas y resolverlos porque exacto cerrar ciclos porque al final de cuentas se supone que vas a empezar una nueva relación porque es normal es natural incluso a veces las madres no hacen una nueva relación pero los padres sí y entonces estos padres hacen una nueva relación yo creo que es diferente la situación de la madre a la situación del padre porque la madre todavía tiene ese sentido maternalístico de que no puede dejar solos a sus hijos ¿verdad? y no digo que el padre no sea responsable ¿verdad? sino que él tiene más libertad por la cultura que nos han sembrado ¿verdad? así es de dejar a la familia deslindarse totalmente y de empezar una nueva relación porque no tiene obligaciones o las tenía pero no deshacer a su vida exacto lo que pasa es que hay padres que sí son muy responsables que pasan una manutención a sus hijos pero aunado a eso también ellos se sienten con derecho a rehacer su vida lo que sucede en caso contrario de la madre fíjate aunque la mamá también pudiese rehacer su vida y lo hace también en algunas ocasiones resulta que para la mujer es más complicado por lo mismo que tú comentas por la misma cultura que tenemos ahorita actualmente pero esa es la idea que cuando vayas a hacer una nueva relación vayas tranquilo vayas sin ninguna carga y que de alguna manera eso te ayude a que si vas a tener una nueva familia pues entonces la hagas con conciencia y hagas pues una buena relación ¿por qué? porque cuando ya son las familias parentales son tus hijos mis hijos y nuestros hijos ¿qué sucede con este contexto? que normalmente la mamá también a veces se siente culpable cuando tiene una nueva relación porque muchas veces el novio nuevo a veces no quiere a sus hijos entonces ese es un problema grave porque luego quieren las personas que no se le estás casando con ella o con él ¿verdad? sino que también tienes que casar por tu responsabilidad porque ya viene porque viene arrastrando una vida viene arrastrando una familia exacto es que es el paquete completo o sea no nada más voy a querer a la mujer ¿sabes? es que yo traigo dos, tres, cuatro cinco hijos todos los que tengas y entonces pero aparte esa es una parte de que a veces la mujer te digo o normalmente la mujer se siente culpable en esa situación pero también el padre cuando él tiene hijos también debe de incluirlos ¿sí? de hacer inclusión de todos o sea que se traten como hermanos ¿por qué? porque también eso augura un buen futuro para la nueva familia porque de todos no se va a dar o se da la familia puede crecer básicamente exacto exacto claro decir exacto porque básicamente madre de familia que ya no se ya no buscan una pareja porque básicamente como tú dices cuidan a sus hijos porque es lo más importante o el que puede afectar mucho el tiempo en su vida o pueden ver en diferentes circunstancias lo que se enfoca en la madre es cuidar a sus hijos porque está haciendo claro y aparte de cubrir una necesidad tanto fisiológica como una necesidad básica que es de alguna manera darles una seguridad a sus hijos ¿por qué? porque muchas veces el padre es lo que marca una seguridad y normalmente el hecho de que también a veces las mamás le den la posición de padre al hijo mayor es perjudicial ¿por qué? porque ese hijo el día de mañana cuando vaya a tener una relación desafortunadamente no va a poder tener una buena relación debido a que él tiene la carga de que su madre es como si fuera su esposa exacto es increíble o la madre toma los dos papeles papá y mamá también también es eso o sea esa es otra característica entonces ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿qué es lo que se debe de hacer? pues bueno tomar cartas en el asunto hacerse responsables y además hablar con el padre en su defecto y decirle cuál es la situación que se está viviendo en familia para que para que de todos modos siga frecuentando a sus hijos siga teniendo el mismo cariño que tenía hacia la familia porque porque muchas veces cuando se da la separación el hombre o la mujer independientemente se desvincula de la familia entonces el hecho es de que mi problema fue contigo no fue con mis hijos entonces desde ahí debemos de retomar precisamente de que debe de haber una comunicación entre ambos y hacer las fases sabes que jamás en la vida debes de quedar peleada con su familia y que vamos y que vamos a otra conclusión que yo concuerdo con Jessica que independientemente de la situación de la familia ahora sí que lo correcto es como tú dices llevar un diálogo a a todas las personas que están en ese núcleo que están relacionadas a este núcleo familiar y teniendo siempre en cuenta que el amor no resta ni quita sino al contrario que se suma entonces mientras que se vea en cuenta eso adelante claro ya te vas por el bien de una limpieza mental siempre debe de haber como que esa comunicación porque el día de mañana también nuestros hijos van a ser padres entonces que ejemplo les estamos dando en su defecto a nuestras próximas generaciones es por eso que también se debe de pensar en eso ahora también hay otra circunstancia si los padres se quieren quedar solteros también es valioso o sea no precisamente tienen que ser una pareja o sea exacto pueden ser padres solteros y vivir toda una vida así y de alguna manera también es respetable se acaba de captar eso porque hay padres que la madre le da a sus hijos y se parecen a los padres y el padre se encarga de ellos lo hacen de una manera muy increíble porque hay padres que sí destacan son súper amorosísimos yo de hecho me he sorprendido a veces de que uno creyera que la mujer es la amorosa pero también el padre saca su lado exactamente pues ya lo escuchamos Marichuy ahora sí que podemos llegar a muchas conclusiones ¿verdad? porque es un tema que varía en cuestión de que es un tema humano o es un tema que varía en cuestiones personales ¿alguna recomendación donde te pueden encontrar alguna página? claro claro que sí miren les voy a invitar a que visiten mi página de identifica una oportunidad este está en facebook o si no también está el canal de youtube y en su defecto también el teléfono 449 415 740 así es así es ya lo escuchamos muchas gracias y también les recordamos a todos nuestros radioescuchas y también a las personas que nos están viendo a través del facebook que también ya tenemos la participación de un nuevo integrante que se nos une a este proyecto de todo un poco que se llama Ismael Mora él nos traerá un poquito del ámbito de espectáculos así como César nos trae temas de feria igual Marichu nos trae temas de cultura de humanidad etcétera espiritualidad pues este chico nos trae cápsulas entonces vamos a corte comerciales y las escuchamos ¿qué les parece? claro que sí continuemos con el programa y muchísimas gracias por acompañarnos ¿estás escuchando? César Rami es muy alto si está alguien ahí en la recepción para la llamada se está invitando al evento de cuernos chuecos pero esta semana acaban de anunciar una gran noticia para todos los espectadores es que este pastelito miren si yo estoy hacemos buitres hacia el redobio el día 17 de marzo para zona general ¿me puede el pastel aquí? los plastos aquí la cuchara así la cuchara la cuchara la cuchara es una empresa orgullosamente mexicana este evento pues es un que ponganse muy listos chicos y chicas que nos ven para todas las personas porque vamos a rifar un kit completo de jabones naturales artesanales artesanales 100% hidrocálidos miren son un kit de parece nueve jabones nueve y varios miren por ejemplo se va a pedir muchísimas cosas rosa mosqueta altiedad jalea real altiedad y luego rosa de castilla este parque exacto así que yo por ejemplo oh no puede ser jalea real jalea real bienvenida hola qué tal guatemalía vamos a salir rodando de aquí del estudio muchas gracias muchas gracias muchas gracias mira ahí está la cámara ahí está la cámara hasta doble pastel no 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 él les presentó una amiga que gestimó un seguidor de la página 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 por ejemplo yo tengo ahorita leche de burro tiene mucho leche de burro sí leche de burro antes antes este antiedad era para mí si no ya te lo mereces si si bien quiero que veas por aquí ya voy a poner todos los papelitos así en la frente yo te voy a tomar una foto te voy a tomar una foto muchas gracias para aplicar con muchas carreras mis clientes bueno aquí todos los van a entrar así como para lesionarlos ahorita que van a estar sí eso es lo que vamos a hacer si las señas son los problemas el corazón de México hay un pedazo de abogación de México el centro de educación de pescovite tenemos saludos manden saluditos por ahí comenten manden saludos y mira todavía ahora sí te ofrezco tenemos boletos para tenemos boletos para las carreras solamente comenten compartan el video ya les gusta la página para que se lleven tres pasos dobles y por ahí para que comenten su nombre completo para que el día que se presente entregan alguna identificación oficial tres pasos dobles la dirección ¿cuál es la dirección? para que la dirección esta avenida de la convención 1407 esta avenida de la convención poniente interior a un lado de una óptica estamos mejorando la calidad de más bien en la planta exactamente así para que de más facilito es pasando luego luego es adelantar a las dos cuadros exacto vamos a tener boletos para la charriada nocturna exacto está saliendo de la cámara está saliendo de la cámara saliendo de tu mamá mamá estoy saliendo mamá aprende la grabadora que estoy saliendo de la tele jabón artesanal yanali 33 comproba nuestros jabones naturales propios para el cuidado de tu piel jabones antiedad pierre seca alergias e infección tratamiento capilar hidratante el día que quiera recoger los jabones me compre unas mascarillas y unas polina me dijo si la Adela Alfredo que te dé los jabones chicas y ya lo probaste estas no ocupan ellas están bellas corta 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 eso estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por cerca de tu santo te las cantamos a ti despierta a Freddy despierta mira que ya amaneció y a los patarillos cantan la luna la luna ya se metió muchas gracias muchas gracias a todos que bonito que bonito ya sabe lo mejor ya estaban en vivo ah ah ya estaban esto avísenme 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 cuando es la carne asada Sí, el mole Mamá, ven prendiendo la excusa Ven prendiendo el carbón Sí se va a hacer la caneta Bueno, pues continuamos Mi querido Freddy, ahora sí que nosotros festeje y festeje Aquí entre bambalinas, ¿no? Ahora sí que hay muchos regalos Tanto para mí Tanto para nuestros seguidores Hablando de regalos Fíjate que nos mandaron un kit Para piel seca Que es súper efectivo Ya estábamos viendo los jabones Está padrísimo Agradecemos, ¿verdad? A Yanali 33 que se encuentra En la calle Venustiano Carranza Número 202 En la bella y hermosísima Ciudad de Aguascalientes Cerca del templo de la Mercedes Por ahí pueden encontrar Gran variedad, tantos jabones Tanto mascarillas Tantos shampoos Tantos tropagos De todos te puedes encontrar 100% artesanal Por ahí teníamos algunos jabones Maichuy ¿De qué tratamos? Mira, fíjate que aquí Lo de Jalea Real Que también es antiedad Tiene miel, vitamina A Y esperma de gallina ¿Qué utilizante? ¿Cómo se me sacaron? No Me dejó sin palabras Tengo de pesca humita y miel Piel reseca, manchas Y exfoliante Mira El que yo tengo por ejemplo Es de colágeno antiedad Este va a ser muy solicitado Que hayan de todos ustedes Tiene miel, caléndula Y esperma de ballena Igual que el de Marichuy Bueno, esta se vende mucho Por ahí se va a vender Acá tenemos también uno Que tiene esperma de ballena Que es la raza de castilla Hidratante Que tiene miel, vitamina E Y sábina Muy bueno Fíjate que como es curioso ¿Verdad? Porque también hasta como La baba de calacol También es buena Como para hacer este tipo De jabones Y esas faunas Saladas Que son para la antiedad Piel seca Para el acné Alergia Infecciones Tratamiento para el cabello Hidratantes Reductivos Relajantes Y para los exfoliantes Como dijo Alfredo Que tiene las mascarillas Así es ¿Qué te comprecen las mascarillas? Por ahí Yo me compré unas mascarillas Y la verdad Si siento La diferencia Hasta me siento más guapo Que ayer El que es guapo es guapo También hay exfoliantes Hay sales Para quienes les gusta Bañarse con sales Y también ¿Qué les parece Si vamos a hacer Esta promoción? Es un kit completo De nueve jabones Para que se los lleven Directitos a su casa A la primera persona Que marque en estos momentos Y nos diga Los temas Al menos uno o dos temas De los que hablamos En el programa Exacto Recuerda que el número es 377-0424 Repito 377-0424 Y llévate Este kit completo Para piel seca Que nos regala Yanali 33 Ubicados en la calle Venustiano Carranza Número 200 Un kit concreto De nueve jabones Que por cierto Están muy bonitos Están decorados Vienen con los botes Muy bien hechos Para que se los lleven A la primera persona Que llame en estos momentos Al teléfono 377-0424 Teléfono en cabina Exactamente Y de alguna manera Si ustedes quieren ir Y adquirir Estos jabones Mascarillas Tratamientos Todo lo que se necesita Pues también pueden llamar Al 214-3329 O al celular 449-138-7702 Porque ahí pueden encontrarlos Pueden hacer sus pedidos También son para regalo Entonces De alguna manera Podemos Que mejor regalo Es tu favor No y olvídate Y ahora que ya va a estar La feria Va a ser la pasadita De la feria Entonces pasen a visitarlo La verdad es que vale la pena Por los productos tan buenos Que se están produciendo Aquí Así es Y que por ahí Ya empezó a sonar el teléfono Esperemos que nos digan Algún tema Que ya manejamos En el programa Y ahorita En unos momentos Nos darán a conocer El ganador O la ganadora De este kit completo Y que también No se me desanime La gente Que no ganó O que ha estado marcando Porque El próximo programa También regalaremos Otro kit Otro kit Perdón Pero no de piel seca Sino un kit Esfoliante Así que Interesantísimas Todas las cosas Yo quiero participar también No quiero uno Exactamente Oye Nosotros no tenemos Otra kit Conseguimos con los temas Claro Creo que sí Continuemos Cerrando Cerramos un ciclo Con esto Y también recuerden Que tenemos boletos Para las carreras Del sábado y domingo ¿Verdad Mariche? Exactamente Estamos regalando Estamos regalando Tres paces Para que compartan el video La transmisión en vivo Del programa Ahí en Facebook Como es Radio MX Y se lleven Tres paces Pero ya tenemos ¿Tenemos algún ganador? Pero continuemos Miren Ahorita Antes de decir al ganador Que seas bien sorpresa Esto Pues vamos a continuar Con el programa Y pues Bueno César ¿Qué nos piensas? Pues básicamente Cerrando Básicamente vas a dar Todos los artistas Ya confirmados De Fora las Estrellas Vamos a verlo rapidísimo Sí que Busquen ahí A través de Facebook Ahí también Este va a estar Lo que viene siendo El calendario Para que busquen A través de CC Radio MX Ahí tenemos Todos los playas De todos los artistas Que van a estar presentes Bueno Mariche Pues como se te hizo Este programa ¿Cómo te sientes? Pues a mí Fabuloso Porque mira Ahora que vamos a Comentar de lo de Los artistas Que van a estar Cabajo Anes Zoe Oye Qué barbaridad Las sombras cantaneras Que no fue el pantalón El patronato Tiró la casa Por la ventana Ahora sí Lo que pasa es que Sabes que antes La gente se enojaba mucho Porque decían Que en Zacatecas Había muy buenos artistas Y en Aguascalientes No tanto Entonces aquí Al final de cuentas Qué padre Qué padre Que están trayendo Muy buenos cantantes Y ya tenemos Ganador De este kit Se lo lleva César Osvaldo Muchas felicidades ¿Verdad? Y pues De antemano Les recordamos Que pueden recoger Todos sus premios En nuestra dirección Que es avenida De la convención Poniente Número 1,407 Interior C ¿Verdad? Así es Y de alguna manera Ahora sí que Los esperamos Con mucho gusto Con los vasos abiertos Porque sabemos Que les gusta nuestro programa Claro que sí Bueno pues Bueno pues Se despide su servidor Rafael Delgado Meteseta De antemano Los esperamos El próximo viernes Y si se perdieron Este programa Un cachito Del programa Pues te recomendamos Que lo escuches El día de mañana La repetición Del programa En punto de las 12 Exactamente Y a César Muchísimas gracias Por habernos acompañado Ayer Muchísimas gracias Y ahora sí que Yo también María de Jesús Ramírez Se despide Agradeciéndole De antemano Su confianza Sí Freddy Pues agradezco mucho Por tener que estar Otra vez aquí en el programa Muchas gracias Y de antemano Nos despedimos Con las mañanitas Para no cambiar De todos Muchas gracias